¿Qué le pasa a Rafael tan rápido se le olvidó que yo estoy enfermo y que tiene que cuidarme? Héctor lo fue a buscar. Héctor. O sea que de nada sirvió que votáramos a ese imbécil de la empresa, ¿no? ¿Qué le pasa a Rafael? Mínimo debería desconfiar de ese tipo. Es que tu marido no desconfía de nadie. Ese es su peor defecto. Pero gracias a eso, ¿eh? Porque si no estuviera desconfiando de la paternidad de la criatura. Pero vuelva a mensurar eso, Miguel. Ya, ya, ya. No hablo más. ¡Ya! ¿Tú sabes si Rafael votó a la tal Yolanda de la empresa? No creo, ¿eh? No creo porque cuando yo salí yo la vi muy sentadita, contenta y campante en su escritorio. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Qué se está creyendo, Rafael, que se va a burlar de mí así tan fácilmente? Eva, deja la histeria, mi amor, ¿eh? Yo no creo que esa Yolanda represente ningún tipo de peligro para ti. Caramba, pero ¿a quién le vengo a hablar de estas cosas? Tal parece que la tonta esa tiene idiotizado a medio mundo, incluyéndote a ti. Pues sí, ¿no? Pensándolo bien, esa muchacha no está tan mal. Lo que pasa es que esa otra que tiene caminando por la calle de la amargura, no precisamente tu marido. ¿Qué es aquí? ¿No se supone que debería estar viendo a su esposa? Vine a visitar a Livia. ¿A Livia? Señor Rafael, no me vas a reír, por favor. ¿Por qué no llama las cosas por su nombre? ¿Qué quiere que le diga, María Rosa? ¿Que la vine a ver a usted? Bueno, sería más honesto, ¿no? Un poco de honestidad en medio de tantas mentiras. No son mentiras, María Rosa. Todo ha sido producto de las circunstancias. ¿Cuándo va a entender eso? Señor Rafael, por favor, no me importa. No me interesa. No me dé explicaciones que no le estoy pidiendo. Y por alguna extraña razón no me interesa oírlo. Pero por favor, déjeme hablar. ¿Para qué? Ya me he dado cuenta que entre usted y yo las palabras no tienen ningún valor. Eso no es cierto, María Rosa. ¿Quiere que le refresca la memoria? ¿Por qué no se acuerda que mientras usted me decía que me quería, que se iba a separar de su esposa, que me amaba a mí, de repente su esposa de la noche a la mañana queda embarazada? ¡Por obra y gracia del Espíritu Santo! María Rosa, la relación antes no era tan grave como lo es ahora. Entienda eso. Eva sabe, Eva sabe lo que yo siento por ella. Ella sabe que no quiero nada por ella. Yo voy a responder por ese hijo, María Rosa. Voy a responder por él. Pero no voy a vivir con Eva porque resulta que yo quiero es estar con usted, María Rosa, porque yo la amo. ¿Dónde estaba Rafael? Eva, estaba trabajando. ¡Me mientas! Me va a hacer daño, por Dios, cálmate. A mí lo único que me hace daño es tu falta de consideración, tu irresponsabilidad, tu infidelidad. ¿Cuál infidelidad? ¿Cuál mujer? Eva, por favor. Con esa vagabunda. ¿Cuál vagabunda? Con la cara de tonta que es tópica. Cálmate, cálmate, por Dios, Eva. ¡Eva, por favor! ¡Eva! ¡Eva! ¿Vas a Colombia a vivir? ¿Pero por qué, María Rosa? Porque ya no tengo nada que hacer aquí, papá. ¿Pero cómo así, hija? Si aquí está toda tu vida, está tu familia, tu trabajo, tus amigos. Sí. ¿Aquí lo tienes todo? Papá, yo sé. Pero es simplemente que aquí no voy a conseguir lo que quiero. No voy a poder progresar, papá. Siento que ya he alcanzado un lugar y que quiero seguir adelante. Quiero cambiar de ambiente, quiero... Que no vas a poder enfrentarte al amor que sientes por don Rafael. Sí, papá, también eso. Te vas huyendo de él. Acuérdate que a donde uno vaya, se lleva consigo su problema. Papá. El que tú te vayas para Colombia o a donde sea, no te va a garantizar el olvido ni el de dejar de sentirlo. Pero de repente me lo facilita. Papi, ¿no dicen que el tiempo y la distancia curan todo? No, no estoy tan seguro, no. Papá, yo no puedo quedarme aquí viendo como Rafael, Eva y su hijo son felices. ¿Su hijo? Sí, papá. La esposa de Rafael está esperando un hijo. ¿Ahora entiendes por qué tengo que irme? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Papá, simplemente soy débil ante Rafael. Yo sé que si me quedo, él va a seguir insistiendo, va a seguir pidiéndome, dándome excusas y tratando de convencerme de que yo debo hacer algo con él, de que debo seguir con él y yo no quiero. Papá, yo no puedo ser tan egoísta, yo no puedo separar una familia cuando está empezando. Eres muy valiente, María Rosada. Muy cobarde. Si tú crees que irte es la mejor decisión y con esto vas a encontrar algo de tranquilidad y esa paz interior que tanto mereces y necesitas, cuenta con mi apoyo. A pesar de que con tu partida te llevas una parte de mi vida. Papi, y ustedes también se van a quedar como una parte de la mía. ¿Cuándo piensas irte, eh? Lo más pronto posible, papá. Yo estaba pensando esperar que Gonzalo fuera a Colombia y arreglara todos los trámites para llevarme a mí para allá. Pero hoy día vi a Rafael y me di cuenta de que estaba a punto de flaquear y... y no puedo dar ese lujo. Te deseo toda la suerte del mundo. Gracias, papá, que la voy a necesitar. Bien. Te veo más loco que yo.